Cante conmigo esta canción Prontamente, quien sabe Esa A ver, vivo por ley No se si el que me lo pidio esta Si no esta Guille, seguis ahi Se escucha bien Porque yo me alejo por las dudas Vos viste El volumen La potencia, hay que alejarse Si no Vivo por ella Sin saber Si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo Como fue Pero al final Me ha conquistado Vivo por ella Que me da Toda mi fuerza De verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella Yo también No te me pongas Tan celoso Ella entre todas Es la más Puse caliente Como un beso Ella a mi lado Siempre está Para apagar Mi soledad Más que por ella Por ella Yo vivo También Es la musa Que Te invita A tocarla Suavecita En mi piano A veces Es triste La muerte No existe Si ella Está aquí Vivo por ella Que me da Todo el afecto Que le sale A veces Pega De verdad Pero es un puño Que no duele Vivo por ella Que me da Fuerza Valor Y realidad Para sentirme Un poco Vivo Como duele Cuando falta Como brilla Fuerte Y alta Y ella Canta En mi garganta Mis penas Más negras Me espanto Vivo por ella Y nadie más Puede vivir Dentro de mí Ella me da La vida La vivo Si está Junto a mí Si está Junto a mí Desde un palco Contra un muro Vivo por ella Integra Cada día Una conquista La protagonista Y es ella También Yo vivo De ley No la sé Miénteme Miente Digo Es así Que la sincera De por vida Dijo por ella Que me da Noches de amor Y libertad Para sentirme Si otra vida La vivo Por ella Por ella También Yo vivo Pele Yo vivo Pele Bueno Espero que la hayan pasado Lindo Me habían pedido Falling También A ver Algo en español También Me habían pedido Otra Español Guille Que divino Un tema Un tema Gracias.